con el apoyo de un bastón camina yo sé un discapacitado haitiano que está en busca del sueño americano yo pienso donde hay vida si hay chance si hay oportunidad yo yo sigue pero cualquier país y tengo yo consigue capacidad para trabajar legalización como yo estaba en venezuela yo tengo mi residente y no está haciendo la renovación nada de eso y no puede funcionar alguna cosa quiero hacer con mi papel que la vencida no puede hacerlo y tengo residentes de venezuela y tengo un niño nací allá no puedo ser fuerte fuerte aunque yo estoy enfermo yo confío a mí que toda la familia mía está más fina que yo cómo ha sentido el camino no no está bien pero tiene que batalla batalla como un soldado porque una sola que está en la guerra tiene que curar su vida sé que cómo hacemos porque usted tiene un cómo se llama eso una deseo no está como una misión una misión una misión o como un adversario tiene que buscar forma donde va meter los pies que no es fácil ahora tiene que usar broncelo para volar como así no puede hacer de otra manera camina por el tapón del darien en busca del sueño americano trata de escuchar esta agresta selva y llegar hasta la república a la república de panamá si consigue cualquier país mejor mejor que donde vengo yo no hay por él si hay más oportunidad si yo quiere hasta bueno como tomó casi todo el mundo quiere está unido parece que gana mejor por eso como yo una persona discapacidad como yo muchos paisanos mío medio que si tú llega a eeuu la el gobierno haya la gente haya tiene compasión a una persona discapacidad por eso yo está haciendo ese sacrificio yo se tiene una discapacidad en su pierna pero esta discapacidad no le impide llevar sus sueños a cabo y sobre todo tratar de sacar a su familia adelante como él lo dice